Quien bien te quiere, te hará llorar, el camerunés en bolo da el triunfo a Suiza. El 7 de Suiza, nacido en Camerún, dio el triunfo a la Nati en el debut. La final del Mundial 2022 entre Marruecos y Camerún que vaticinó Samuel Eto'o está un poco más lejos. Los leones indomables han caído en su debut contra Suiza, 1-0, de la forma más cruel posible, el gol de la Nati lo ha marcado Breel en bolo. El atacante del Mónaco nació en las calles de Yaoundé, pero, a la hora de elegir, antepuso Suiza a Camerún. Ya se sabe, quien bien te quiere, te hará llorar. Camerún, que regresaba a un Mundial ocho años después, fue superior a Suiza en el primer tiempo. A los pupilos de Rigoberts Song no les hizo falta acaparar la posesión para gozar de las mejores ocasiones. Las transiciones de Anguisa y el excelso juego de espaldas de Choupo-Moting de espaldas a portería hacían rugir a los leones. Toukou-Ecambi mandó a las nubes un remate franco tras un mal despeje de Sommer a los 10. El propio Sommer desvió a los 30 un tiro cruzado de Ongla. La mejor ocasión, sin embargo, no llegó a materializarse. Wimmer evitó in extremis el 0-1 a los 35. Toukou-Ecambi se disponía a empujar a placer un pase de la muerte de Kaalinsfai, pero el defensa del Mainz se anticipó. Dos cabezazos de Elbedi, 40, y Akanji, 45, fueron lo único destacado de Suiza. Salieron fuera. Lanati, de hecho, se fue al descanso sin disparar a los tres palos. El Guián cambió nada más iniciarse la segunda parte. El primer tiro entre los tres palos llegó en el 48 y fue gol. Freuler abrió sobre la subida de Sakiri por derecha y el ahora jugador de Chicago Faheyar sirvió el pase atrás para que Mbolo marcara a placer. El delantero del Mónaco, que suma 12 goles con Suiza, fue a marcar su primer tanto en un Mundial, contra su país de origen. Suiza, en cambio, pudo marcar el 2-0 en el 66, con una jugada calcada a la del 1-0. Wimmer ganó línea de fondo y cedió al punto de penalti para Rubén Vargas. Era gol, pero lo evitó el hombro de Onana enviando el balón a córner. El saque de esquina también trajo peligro. Anguisa evitó el doblete de Mbolo, que se disponía a empujar sobre la línea un centro de Sakiri. Seferovic, en el 95, volvió a tener el 2-0. Lo evitó la enésima aparición providencial de Castelleto. Al final, decidió Mbolo. Estaba escrito, quien bien te quiere, te hará llorar. Gracias. 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 Gracias.